Es poquís, ¿eh? Ya, chinggué Y es pocas dinero, estoy Una matina Mi sono alzador Oh, vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao Una matina Mi sono alzador E otro vaso, l'invasor Un partillano Punta mi via Oh, vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao Un partillano Porta mi via Que mi sento di morir Ese yo moyo La partillano Oh, vela chao, vela chao, vela chao, 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 chao Ese yo moyo La partillano Tu mi debis empedir Ese peliré La swing montaña Oh, vela chao, vela chao, vela chao, vela chao, 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 chao La swing montaña Soto nombra Soto nombra Pomyłka Jednak w tamtą stronę Ma grazie No serio? Poz automobile ¡Suscríbete!